¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Seguimos en Rainbow Six Siege, vamos a seguir con los escenarios de entrenamiento, seguimos con el número 6 que he probado y he fracasado, no se lo contáis a nadie, no pasa nada, así que andamos, vamos con él y seguimos en difícil como los anteriores y a ver, vamos a pasárnoslo. A ver, prohibición de objetivo, tenemos que proteger a uno de los rehenes, bueno, sí, más siguiente, poniendo fortificaciones y más. Estamos matando a los enemigos, hay cuatro oleadas o tres, no me acuerdo, y ahora vamos al Smoke, que a mi presente no me gusta, pero bueno, vamos a destrozarlos y ganar esta vez. Eliminando la capacidad de atropellar los asesos de largo plazo. Tener una venta de tacto en el crear puntos de golpe y eliminar los escenarios mientras que llegan a tu lugar. Un miembro de la S.A.S., Smoke, está equipado con grenades de gas. Smoke de gas de gas de gas es un deterrent de efectivo para mantener los escenarios en el barrio. ¿Qué? Vamos a ver, saltamos el vídeo así y ya no importa nada más. Vamos por bien, ahí va, empezamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Aquí, porque nos da más, aunque es muy lento esto. Vamos, 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 vamos. Ahí no me quedan. Vamos, 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 vamos. Vale, muertos. Vale, vamos a poner los refuerzos. Venga, vamos. Es que no hay muro por entrar, hay que poner, pero bueno. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Esta vez no hay abierto, así que vamos a ponerlo aquí. No, la verdad es que no. Voy a hacer así. No, la verdad es que no. Voy a hacer así. No, la verdad es que no hay. No, la verdad es que no hay abierta. No, la verdad es que no hay que ver. ¡Vamos! Vale, muertos Bien, perfecto Misión completa Escenario de entrenamiento número 6 Cumplido Así que nada, casi me matan Soy malo de decir no hay más con smoke Si hubiese tenido un cárcel o algo habría sido mucho más fácil Pero nada Así que nada, aquí lo dejamos Hasta luego